A ver, ¿cómo se siente ser un pastor? Un poquito más, y quita mi piel. Hermanos, vamos a abrir, vamos a hablar de la historia de Capita y Goliad y vamos a ir a vivir en MSC. ¡Pastor! Ya tengo un tema que hay grandísima para su entienden, hasta acá, ¿ok? Se trata de su banda, su querida banda, el de México y el de México y el de México. Ok, primero, su hijo, el gran loco, a pura pena cabe en la batería, mucho menos en el escenario, ¿ok? Segundo, se abre el pita brisa con el perro largo, a veces se pone a cantar y está como si le están sacando una muela. Y eso se lo ha escuchado. Y es más, no terminado, es más, eso es de la banda, a veces están tan triste, con la cara así, como que le pueden dar depresión a la cristiana. Pastor, ¿cómo se me trae usted? Perdón, pero yo no soy el pastor. No soy el pastor, yo traigo el zapato del pastor. No, eso me lo compré el bueno porque... No, usted es el pastor, claramente el pastor que se tiene los zapatos y el pastor. No, de verdad, yo me descompré. Pastor, dígame qué tiempo vamos a hacer, no, pastor, espérame, no terminó, pastor, ni siquiera jamón en los baños. Que Dios me bendiga. Estábamos en la predica que era de David y Goliath que se pesaba de... No, pastor, pastor, por favor, ayúdenme. Miren, estoy de moñar, miren, ayúdenme, por favor, miren, miren, nos sirve, miren. No me lees, pero no soy el pastor. Sí, es porque tiene los zapatos del pastor. No, me los compré el playlist. Pero ayúdenme, por favor, pastor, una oración o algo. No, perdón, bendiciones. Por favor, ¿qué haces con chicas? Mi mamá de Jesús, amén. Estamos en Apocalipsis. No, no, perdón. Siempre me gusta el de la iglesia. No, 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 no. Hoy. Sí. No, 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 no. y yo quiero porque las personas pensé que ser pastor es muy fácil no sé qué hacer ya no sé qué hacer con estos jóvenes me da un dolor de cabeza cada día sale con más problemas y en verdad creo que no sé que yo en mí por favor tomenos de nuevo ojalá a quien más pero hay algo perdónenme pero no soy el pastor claro que es el pastor, usted tiene los zapatos, son los mismos no, ustedes eran viejitos esos años no, no, haga algo pastor, por favor no sé qué hacer, yo no puedo pero no tengo ¿cómo que no puede? no, no, no estamos en galetas y yo qué debo que hacer con estas personas pensé de que ser pastor es más fácil y ya me voy